Hola, soy la doctora Gracie Christie. Ejerzo como médico radiólogo en la Florida y con orgullo comparto que soy madre de cinco hijos. Como radióloga, realizo e interpreto ultrasonidos para cuidar de la salud de mujeres embarazadas y de sus bebés. Quisiera adentrar en lo que implica la Enmienda 4. Se trata de una enmienda extrema sobre el aborto que aparecerá en la boleta electoral de la Florida el próximo mes de noviembre. Si la Enmienda 4 es aprobada, cambiará la constitución de la Florida para permitir que se practiquen abortos en cualquier momento del embarazo, prácticamente por cualquier razón. Mi opinión personal sobre esta enmienda está basada en la fe, la ciencia y el sentido común. Como muchos de ustedes, valoro profundamente la vida de cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, por lo que me opongo firmemente a la Enmienda 4. A pesar de que cierto grupo de votantes puede no compartir mi opinión por tener distintos valores y creencias, ellos a su vez tienen muchas razones por las cuales votarán no a la Enmienda 4. La Enmienda 4 es engañosa, peligrosa y fraudulenta. A diferencia de otras enmiendas, ninguno de sus términos está definido, términos como interferencia gubernamental, viabilidad, proveedor de atención médica o salud del paciente. Adicionalmente, la palabra doctor o médico nunca aparece. La trampa y las artimañas radican precisamente ahí, ya que el no contar definiciones equivale a no tener ningún límite. Tal es el caso que en lugar de expresamente definir salud del paciente, la Enmienda 4 permite que el personal, y no los médicos, de clínicas de aborto definan lo que es adecuado y necesario para la salud del paciente. Eso significa que incluso problemas menores, como el estrés o ligera ansiedad, serán un motivo suficiente por el cual se practicarían abortos en etapas muy avanzadas del embarazo. Como verán, la Enmienda 4 va mucho más allá del famoso caso de Roe v. Wade. Por otro lado, este posible cambio a la Constitución impide que se ejerza cualquier ley que proteje a los bebés por nacer en cualquier momento del embarazo. Asimismo, como médico y madre, estoy consciente de que los menores de edad no pueden recibir Tylenol, ni ningún otro medicamento o incluso suplemento sin el consentimiento de los padres. Sin embargo, con la Enmienda 4, cualquier niña menor de 18 años podría practicarse un aborto sin autorización alguna del padre o la madre. Se trata de una situación muy impactante, pero es una realidad. La Enmienda 4 anula la legislación actual sobre el consentimiento de los padres en el estado de la Florida cuando se trata de un aborto en niñas menores de edad, ya que reemplaza la palabra consentimiento con notificación. Y esto convierte el aborto en el único procedimiento médico que puede realizarse en un menor sin la autorización de los padres. Es así que, lo que parece una salvaguarda es en realidad una laguna con la que uno puede escaparse de la protección de la ley. Por último, la Enmienda 4 podría incluir abortos financiados por los contribuyentes. Hace dos años, el mismo grupo de gente que redactó la Enmienda 4 para la Florida logró que se aprobara una enmienda muy similar en Michigan. Actualmente, estos líderes y sus seguidores están utilizando la enmienda aprobada para demandar al estado de Michigan y obligar a los contribuyentes a financiar abortos. Si la Enmienda 4 pasa en la Florida, intentarán lo mismo. Hablar sobre el aborto es complicado. Sin embargo, es muy sencillo hablar sobre la Enmienda 4. Nadie quiere ser engañado y casi todos los habitantes del estado de la Florida se oponen al aborto en etapas avanzadas, al aborto financiado por los contribuyentes y a la eliminación del consentimiento de los padres. Cualquiera que se oponga a alguna de estas tres circunstancias debe votar no en la Enmienda 4. Jesucristo dijo, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo. Y la realidad es que los más vulnerables a nuestro alrededor nunca han estado más desprotegidos. Únete a mí, alza la voz y actúa para que todos los floridanos sepan que deben votar no a la Enmienda 4.